Ahora vamos a explicar como la vamos a ensamblar, fácil, no se olviden que la parte izquierda es la parte hidráulica y la parte derecha es la parte donde baja el aire y trabaja de manera independiente, o sea no lleva rosca ni nada, lo primero que debemos hacer es introducir esta pieza que es la principal para poder retener todo lo que es la presión del aire, esto es lo principal que debemos hacer, introducir la pieza sobre esta parte de esta manera, vamos a utilizar un poquito de grasa roja para poder darle buena lubricación y la introducimos de esta manera, que ella baje hasta el fondo para que lubrique bien. Y luego utilizamos esta pieza que es la pieza de calibrar el aire, simplemente la montamos y cogemos el rache y apretamos. La fuerza normal, no se olviden que el torque debe ser aproximadamente de 4 a 5 de proyección, le echamos un poquitico de aire, muy poquitico, para que, ya les explico para que. Echémosle simplemente tres veces el aire. Y si queda demasiado tensionada en este punto, le vamos a bajar un poquito. Vamos a cambiar este guante que me daño. Bueno, seguimos. Esta pieza debe ir de la siguiente manera, ojo, va así, lo cónico en la parte de abajo y para poderla instalar necesitamos sacarle un poquitico de aire, que quede casi sin aire para que no dene depresión, algo así, así por el estilo, a ras. Luego, ubicamos esta pieza, primero el tornillo, ese tornillo va en la parte de abajo, perdón, en la parte de arriba de esta manera, así, en la parte de arriba va de esta manera y entra acá. Eso es lo que deben hacer. Luego, utilizan la herramienta, esta herramienta, y lo van a instalar en el lado izquierdo de la suspensión. Vean que acá todo sucedió. Algo pasa aquí que no está bien. Vamos a sacarla de nuevo y la vamos a hacer con estas pinzas. Listo. Utilizamos la misma herramienta y se fue. Recuerden que es rosca contraria, aprieta hacia el contrario. Utilizamos el rache, simplemente para darle ajuste. El rache, apretamos. El ajuste normal y listo. Luego, ponemos esta llave, esta llave, en la parte de arriba. Esta llave. Y introducimos el lado izquierdo. Con mucha paciencia. Para poder que el sistema les funcione perfecto. Y enrosque. Mucho cuidado porque a veces se suelta el tornillo interno. Y ocasiona que tengan que desarmar todo el sistema de nuevo. En este caso, parece que no quiere enroscar. Pero si les pasa eso, ustedes solo echan un poco de aire al tornillo. Cuando siento yo casi así, se me abrió. Y listo. Échale un poquito, por favor. Eso es todo. Gracias. 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 él debe llegar al momento en que ajusta listo, ajustó aprieta lo normal y ya quedó la primera parte de la suspensión montada vamos a la parte más fácil pero deben de tener un poco de precaución porque lo primero utilizamos este tipo de grasa debe ser grasa militar una grasa especial para trabar las roscas pero cuando se sueltan quiere decir que obviamente nunca se va a pegar tengamos en cuenta que este sistema sistema hidráulico debe ir por la parte de arriba debe ir conectado antes de hacer cualquier ajuste por acá lo vamos a sacar este sistema hidráulico funciona a presión pero si no lo enroscamos bien se revienta se suelta acá debemos de hacerla se debe hacer la conexión se ajusta se hace la conexión al sistema hidráulico aquí apretamos con una llave número 9 y una llave número 6 se me hizo la 6 por acá está veala acá está cogemos este y cogemos este y apretamos lo normal listo introducimos toda la pieza completa ojo esto es muy importante para que no se vayan a equivocar entramos la herramienta esta herramienta encajamos bien la herramienta la entramos y esta pieza o este sistema de bloqueo debe girar cuando nosotros apretamos arriba porque de lo contrario se les suelta se suelta el bloqueo y no les va a funcionar entonces ustedes apretan lo normal lo normal hasta que les dé el tope luego desbloquean bajan esto y utilizan el rache listo ahí está y verifican que el sistema esté funcionando bien desbloquea y bloquea eso es lo que hace el sistema listo ahí quedó perfecto utilicenlo siempre desbloqueado mientras estén trabajando la suspensión luego sigue esta pieza la pieza de la parte de abajo y la van a instalar de la misma manera cogen la guía las organizan que no se vayan a romper que no se vayan a quedar con ninguna fuga y la bajan a presión luego utilizan el tornillo de seguridad esto lo vamos a limpiar después o sea por ahora lo principal es la parte interna lo externo se hace luego de que se hace el mantenimiento en algunos casos apretamos con una llave 5 no se olviden que el torque máximo el torque se le debe dar máximo el torque es de 4.5 de presión si se le hace más presión se puede reventar listo y de allí conectamos ese sistema listo acá está un mantenimiento de una suspensión RockShox RS1 ya solo falta calibrar el aire para el peso de la persona instalarla y funcional pues obviamente todo el sistema pero ahí les dejo pues para que tengan más fácil y más rápido el mantenimiento un saludo de parte del liceo de Vallesport ¡Gracias!